...de la categoría Dama Senior K1, colocándola a los árbitros ya en salida y toman la salida en estos momentos esta última semifinal de esta jornada matinal. Ahí vienen las nueve callaquistas. Discutando la primera opción, la calle 4, María Sabella y la calle 5 de Isabel García. Ahí las tenemos últimos 50 metros para esta última semifinal. Isabel, Isabel, Isabel. Segunda.